Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero que loca estoy, ni que la Virgen fuera reparada en tu apullito de más o de menos. Ella lo que mira es la voluntad. Vamos a ponérsela. Gracias por ver el video. 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 ¿Vos? ¿Vos? ¿Tú? ¿Vos? 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 Pues si es niño como tú? ¿Vos? La madre lo tiene apuntado. ¿Vos? 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 Mira tú? ¿Vos? 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 Por si acaso. ¿Vos? 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 No es una ilusionista. Ni una cosa ni otra. Porque no va a castigar Dios. Si no va a ser niño, sino niña. Eso sí que no. Niña, para que tú no tengas que pensar en ella. ¿Cómo que vas a querer tú más a Manolillo que yo? ¿A Manolilla? ¿A Manolillo o a Manolilla? ¿A Manolilla? ¿A Manolilla? Pues la pasé. A las mujeres no hay quien la entienda, que se la metió en la cabeza a reñir y hemos reñido. Ellas no entienden que la prudencia tiene un límite y la paciencia es lo primero que se acaba. Y se puede tolerar una imprudencia, se puede tolerar dos, tres y la cuarta ya no se tolera. Y la paciencia es lo último que se acaba. ¿Qué hace usted para que la trata así su marido? ¿Qué? ¿Estaba yo soñando con que llegara para referirle a la novedad? Vaya por Dios, en un día tan señalado como el de hoy. ¿Y todavía será capaz de echarme la culpa a mi hija de la orden y ya que acabamos de tener? Los hombres quieren gobernarlo todo. Y se figura que las mujeres debemos pasar por todo lo que ellos quieran. ¡Que lo eché! ¡Que lo eché! ¡Echalo por rino! ¡Hermano argentino! ¿Qué pasa? A ver... Tengo un bautizo. ¿Es verdad? ¿Un bautizo? Aquella mujer la que lleva la criatura. ¿Cuál? Aquella, la del mantón colorado. ¡Ay, ya la veo! ¿Y aquel tan gordo debe ser padrino? No, el padrino es aquel, es que está liado por los chiquillos. Pero tú no ves, tú no ves qué alegría. Pues no lo debes, si hasta las ciegas están saltando la alegría. ¿Y los padres? ¿Cómo estarán? Pues figúrate tú, se les caerá la baba. Se nos cae a nosotros. Nosotros nos vamos a guiar. Si no, no estamos ya, perico. Porque mira tú que la riña de antes... Vamos a que sea la primera y la última. Vamos a que sea. ¿Qué quieres tu corazón? ¿Que el niño no sea torero? Pues será ministro. No, si tú quieres que el niño sea torero, torero. ¿Ministro? ¿Torero? ¿Ministro? ¿Por las dos cosas? Por las dos cosas, lo que tú quieras, corazón. Lo que a ti te da la gana, granuja. ¿Qué niña? Pues niña. ¿Qué niño? Pues niño. ¿Qué las dos cosas? ¿Por las dos cosas? No, las dos cosas son dos. Pero ahora y siempre lo que la mamá quiera. ¿Qué es la que manda aquí? Aquí el que manda es el papá. Y como el papá solamente ve por los ojos de su mamá, resulta que la mamá es la que manda aquí. Hasta que venga el hijo. Que mandarán los dos y se la hará. Será un encanto. Será un hechizo. Un manojito de flores. Un ángel del paraíso. Quedan ustedes, señores. ¡Convidados al bautizo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! Gracias por ver el video.